Yo nunca supe hasta hoy Lo que mi madre me quiso, me quiso Lo que mi madre me quiso Y su sentir, sentí yo El día que tuve un hijo Y su sentir, sentí yo El día que tuve un hijo Yo nunca supe hasta hoy Lo que mi madre me quiso La moría es el lenguaje El canario trinquecido Con ella las penas salen y se la lleva El olvido Mi historia está desnuda Solo la vi y se viva Mi voz Solo la viste, mi voz Es un vestido que mi alma Con sentimiento de Dios Es un vestido que mi alma Con sentimiento de Dios Mi voz 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 Dice que el tiempo es la llave Entonces dime por qué Yo no consigo olvidarte Entonces dime por qué Yo no consigo olvidarte Para olvidar un amor Dice que el tiempo es la llave De tu amor una condena Que me ha quitado la vida Y para olvidar mi pena Me pongo a cantar folia Dice que el tiempo es la llave Dice que el tiempo es la llave Dice que el tiempo es la llave